El tema de hoy es la fe, la confianza plena en Dios. La fe es un don que Dios nos da, va ligada a la esperanza también. Y este hombre del Evangelio, el Señor dice, ni en Israel he encontrado en alguien tanta fe. Bien, primero tratemos de ver el corazón de este oficial romano. Nos dice el texto, había un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Por lo tanto, era un hombre, podemos decir, con un corazón noble. Según nos cuenta el Evangelio, se preocupaba por sus criados. Y eso revela la bondad en el corazón de este hombre. En segundo lugar, lo que dicen los ancianos de Israel a Jesús, merece que le concedas ese favor. Pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Era un hombre lleno de Dios y temeroso de Él. Por último, la actitud de este oficial romano ante el Señor Jesús. Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que Tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Es una confianza y un conocimiento de Jesús. Queridos hermanos, la fe se da en la relación cercana, amorosa, con el Señor Jesús. El amor es de dos partes. Hay que dar y recibir. Si sólo es de una parte, no es amor. También con el Señor en la fe, en esa relación, va aumentando la fe. Y el Señor viene a nuestro encuentro, quiere sanar nuestras heridas, quiere entrar en nuestra casa. Con una palabra suya, bastará para sanarnos. Estas palabras del oficial romano han quedado eternizadas en la Eucaristía cuando levantamos el cuerpo de Cristo y decimos, Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el pueblo contesta, contestamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.